Y donde salen las solteras, arriba arriba solteras, arriba arriba solteras, arriba arriba solteras Y ahora, aquí está en el escenario, Marilia González y su grupo calor Traicionero, ponzo con mi corazón, yo no te quiero Estas que miras a todas ¿Por qué me hiciste eso? No puede ser El hombre tiene que ser para una sola mujer y la mujer para un solo, como digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que dejé todo por ti Oye Que bien, que allí quiero a mis amigas Jamás, es solo tu querer Le volviste con promes, valió mucho tu belleza Que idiota fui a creerte Que ilusa, que entenderte tú me embriagas Con tus besos me hice a ti De tu cuerpo hice parte de mi vida Yo te creí tan solo mío Fuera, 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 traicionero Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentira Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentira Vete lejos de mi vida Traicionero Traicionero ¡Salud, salud! ¡Y las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, mi gente! ¡Yo! ¡Marilia, dime! ¡Los hombres! ¡No valen! ¡No sirven para nada! ¡Son unos mentirosos traicioneros! ¡No sé qué dice Dito Burguer! ¡Él también! ¡Él lo sabe! ¡Él es mi esposo! ¡Tú sabes! ¡Piros, Piros, Piros! ¡Qué raíz, con caos besos, valió mucho tu presencia! ¡Qué idiota! ¡Y al creerle, qué inusión! ¡Qué entender que tú me embriagaste con tus besos! ¡Venciadita de tu cuello y se parte de mi vida! ¡Yo! ¡Yo te creo! ¡Todo! ¡Fuera, fuera traicionero! ¡Vete de mi vida! ¡Fuera, fuera! ¡Ya no quiero más mentiras! ¡Vete lejos de tu cuello! ¡Fuera, fuera traicionero! ¡Vete de mi vida! ¡Fuera, fuera traicionero! ¡Vete lejos de mi vida! ¡Traicionero! ¡Fuera, fuera traicionero! 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 ¡Fuera, fuera traicionero!